La Organización Panamericana de la Salud no recomienda al Ministerio de Salud la aplicación simultánea de vacunas anti-COVID y otras enfermedades. Aseguran que algunos casos se deben esperar hasta 14 días. Nicaragua realizó en el marco de esta semana de vacunación una jornada de vacunación como lo hace ya muchos años con el objetivo de alcanzar la población que no ha cedido a los servicios de vacunación con énfasis en las zonas de difícil acceso por la cual desplaza brigadas a diferentes zonas del país. El Ministerio de Salud de Nicaragua y todos los ministerios de salud de las Américas reciben por medio de la OPS las recomendaciones para uso de las vacunas de COVID-19 con otras vacunas. Para gran parte de las vacunas hay que esperar 14 días y esto todos los países lo conocen y lo implementan. Al consultar si la variante XD o XE ya se encontraba en la región centroamericana, los funcionarios revelaron a Noticias 12 que Costa Rica se encuentra estudiando muestras para determinar si la variante XD ya se encuentra en su territorio. Y la participación activa en la red de vigilancia genómica ha sido posible generar hasta el momento más de 320.000 secuencias que han sido depositadas en las bases de datos globales y se ha demostrado la circulación a través del tiempo de las diferentes variantes de preocupación, incluyendo Ómicron, que actualmente predomina a nivel global y regional. Hasta el momento en la región centroamericana, el único país que ha reportado señales de un evento de recombinación, que es a lo que se refiere la pregunta del periodista, ha sido Costa Rica a través de su centro de secuenciación genómica que es el INCIENSA. Si bien las secuencias son altamente similares a la XE, que es esta recombinación entre los subvinajes de BA.1 y BA.2 de Ómicron, aún se está analizando la composición para una clasificación definitiva. Es importante recordar que estos eventos de recombinación son comunes en el proceso evolutivo de los virus y hasta el momento no han demostrado una ventaja para el virus en términos de transmisibilidad y no se han visto asociados a una mayor severidad o cambio en el comportamiento clínico. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.